La pandemia trajo consigo un sinfín de abusos por parte del Estado que, amparándose bajo el concepto de salud pública, ha decidido avasallar los derechos individuales. En este sentido, quiero usar este espacio para solidarizarme con Lucía Escurra, que ha padecido justamente la violencia política por simplemente no usar barbijo. Así pues, comparto con ustedes, mi querida audiencia, los dichos de ella misma para que puedan tomar conocimiento pleno de lo sucedido. Atentos a cada palabra porque realmente es dramático su relato y necesita ser puesto en el aire. Son las 3 y 40 de la mañana. En el día de ayer, a las 8 y 20 de la noche, yo viajando en el tren Ramal Tigre. Venía viajando desde mi casa, desde el centro de capital hasta Tigre y a la altura de San Fernando. Paran el tren, yo venía esperando a unas amigas, perdón, venía viajando, mis amigas me estaban esperando en la estación de Tigre. Bueno, disculpen que estoy así, la verdad que pasé una muy mala noche, pero bueno, hago este vídeo para un poco dejar tranquilidad a la gente que ya estoy en mi casa, ahora les voy a contar toda la situación que pasé. Bueno, venía viajando desde, como les decía, en el tren desde Ramal Tigre, desde el centro de capital hasta Tigre. Me estaban esperando unas amigas ahí. Y a la altura de San Fernando detienen el tren. Se acercó una persona del tren, no era efectivo policial, y me dice que me tenía que colocar al barrijo. A lo que yo le digo que las leyes me amparaban para no utilizarlo, que es solo una resolución que a mí me hacía mal, que me sofocaba. Le mostré una excepción que básicamente dice todas las leyes que me amparan a mí para no utilizarlo. Bueno, esta persona insiste, yo le digo que le acabo de mostrar todas las leyes que me amparan, que estoy en mi derecho de decidir no utilizar el barrijo. ¿Por qué hago esto? Porque hace rato ya que tomé la decisión de pelear por mis derechos. A mí literalmente me hace mal el uso del barrijo. Yo no entiendo cómo hay gente con 40 grados de calor lo puede usar, yo no puedo. Y muchas veces por no entrar en conflicto, nada, he utilizado un símil barrijo, pero la verdad es que, nada, no tenía ganas de volverme a poner en ese lugar. Entonces hace rato ya que, bueno, que decidí ampararme las leyes que me defiendan. Cuando yo le explico esto, ella no se quiere identificar en ningún momento y llama a una policía. Cuando llega a la policía yo le hago la misma explicación. A lo que ella me dice que me tengo que retirar del tren, yo le digo no, es mi derecho viajar en transporte público. En ningún momento opongo resistencia, simplemente le digo que estoy en todo mi derecho, que las leyes me amparan. Y a esta persona lo que hace es agarrarme por la fuerza, me baja del tren y ahí es donde se genera toda una situación de violencia. Yo en ningún momento pongo resistencia, simplemente hago peso muerto. O sea, obviamente no iba a colaborar saliendo yo del tren por mis propios medios porque no era lo que correspondía. Pero en ningún momento ni la agredo, ni hago fuerza, ni nada. Simplemente me dejo llevar, ella me arrastra abajo del tren y ahí es donde en un momento yo la estaba grabando, toda esta situación la estaba grabando y en un momento le digo que, bueno, que yo la estaba grabando y que si seguía agrediéndome la iba a denunciar. Y ahí es cuando ella me tira al piso, me empieza a pegar. Les voy a mostrar todas las marcas que me dejó. Ahí pueden ver los golpes porque yo me cubro con los brazos estando en el piso y ella me empieza a golpear. Y entonces finalmente lo que hace es quitarme el teléfono. Yo le digo que eso no lo puede hacer, que por favor me devuelva el teléfono. Que además yo necesitaba comunicarme, había personas que me estaban esperando, yo estaba fuera, abajo del tren. Ya había avisado a la hora que llegaba. Así que, bueno, todo esto fue una cuestión eterna. Ella empezó a decir que no tenía mi teléfono, me lo había quitado de mis propias manos. O sea, fue realmente muy violenta esa situación porque yo sabía que lo tenía ella y no me lo quería devolver. Bueno, ahí estoy leyendo. Sí, totalmente salvajes. Esta persona en particular, que después la voy a denunciar, bueno, se portó de una manera horrible. A todo esto, mientras yo gritaba que ella tenía mi teléfono, que por favor me ayuden, que me estaba retendiendo el teléfono en contra de mi voluntad. Estando en el piso también gritaba, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Y hubo gente que grabó videos, así que voy a intentar encontrarlos. Todavía no sé. Me dijeron un grupo donde se había subido en Facebook, no recuerdo cuál es todavía. Bueno, a todo esto, estamos en que ella tenía mi celular, no me lo quería dar. Y se empieza a juntar un montón de gente, viendo lo que estaba pasando. Y en un momento, una persona, una luz, un sol, la verdad que se portó súper bien conmigo. Y me dice, bueno, pásame algún número de alguien. Yo no me acordaba el número de nadie. Y la verdad, en esa situación, de por sí estoy muy acostumbrada a marcar desde los contactos. Así que, mi memoria sobre el número de teléfono, nada. Y nada, no podía pensar. Estaba bloqueada por todo lo que me había pasado. Que nunca jamás me habían golpeado así en el piso, les muestro por si no vieron. Bueno, nada, horrible la situación. A todo esto, bueno, la chica me dice, bueno, pásame tu número. O sea, ella se abrió, yo no. Entonces, le paso mi número para que llame. Y mientras me acerco al lugar donde se había encerrado esta mujer, que era una especie de cabina de la terminal de tren, de la estación de tren, en San Fernando. Y justo estaba la ventanita abierta. Entonces yo me acerco, mientras esta otra chica llama por teléfono, me asomo a la ventana y veo que efectivamente tenía mi teléfono. Bueno, porque veo que se enciende la pantalla. Yo encima lo tenía en vibrar, así que no lo voy a escuchar nunca. Por eso me acerco. Y ahí justo lo vi porque la tipa lo había apoyado justo al lado de la ventana. Nada, a todo esto yo le golpeo la puerta, le digo, ya lo vi, ya sé que lo tenés vos, por favor devolvemelo, lo que estás haciendo es ilegal. Y le pido a esta chica que me estaba intentando ayudar, que por favor llame al 911, porque nada, esta mujer estaba haciendo todo mal, o sea, me sacó a rastras de un lugar que no me tenía que sacar, me golpeó en el piso, me quitó el celular, después decía que no lo tenía, o sea, toda una situación horrible. Así que le pido que por favor llame al 911, cuando llame al 911 se acercan unos policías, no sé si es porque dieron aviso al 911 y el 911 finalmente llama a la comisaría ahí de San Fernando. El tema es que, bueno, se acercan unos policías, yo explico la situación y le digo, tiene mi teléfono, por favor, no sé, alguien que la revise, o no sé, que me vuelva mi celular. Y bueno, ahí me dicen, bueno, nosotros no lo podemos hacer ahora, lo tenemos que hacer en la comisaría. Y yo le digo, sí, bueno, yo voy a ir a denunciar, pero yo quiero que me devuelva mi teléfono, que lo tienen acá. Y entonces me dicen, no, eso lo tenemos que hacer por procedimiento en la comisaría, cosa que yo sabía que no estaba bien y me empezó a sonar muy raro. Entonces ellos querían que yo fuera sola. Y yo digo, no, yo sola no voy a ningún lado. Me dicen, no, bueno, pero por una cuestión del COVID no podés llevar a nadie más, podés venir caminando si quieren. Entonces yo digo, no, no, después de toda la situación que yo pasé, yo no me voy a subir sola a ningún auto policial. Así que ahí me dicen, bueno, puede ir una persona con vos. Entonces les pregunto a la gente, a toda la gente que estaba viendo y grabando toda la situación, que además, o sea, se dieron cuenta de todo. Está todo grabado. Yo voy a intentar conseguir esos videos que algunas de las personas grabaron. Ahora les cuento qué pasó con mi video. Bueno, cuando me dicen esto, finalmente una persona se suma al móvil policial y me dice, yo te acompaño, yo voy con vos, esto lo tenés que denunciar. Bueno, nos subimos. Cuando vamos de camino para allá, para la comisaría, yo iba hablando con los dos policías que nos trasladaron y en un momento, en la mitad del viaje, me dicen, sí, lo tiene ella. Y yo, ¿cómo sabes? O sea, hablando del celular. Y yo, ¿cómo supiste, digamos? Porque una cosa que lo diga yo, me pueden no creer. Y me dice, no, sí, porque ahí me dijo mi compañero que sí, que el celular lo tiene ella. Y dice, si esto es así, está al horno. Me dice la policía. Porque no te puede hacer esto. Así que vos andá y denuncia, denuncia todo. Porque yo en un momento le dije, no, mirá, yo quiero que esto se termine, o sea, esto es una locura. Digo, nada, que me debo en el celular y ya está. Y me dice la tipa, no, no, vos denuncia, denuncia, no sé qué. Bueno, cuando nos bajamos con la testigo del auto, frente a la comisaría, nada, los dos policías que nos trasladaron, que se portaron bien, con nosotras nos dijeron, bueno, nada, denuncien, los dejamos acá en la puerta, nos dejaron en la puerta, y nos dejaron solas, se fueron a patrullar. Yo les dije, no se pueden quedar un rato, pero bueno, nada, se fueron. Nos dejaron a las dos en la puerta. Nos dicen, bueno, ahora las van a hacer pasar, no se preocupen, van a poder denunciar, todo. Estamos esperando fuera de la comisaría, un montón de tiempo. Vimos que además, a nosotros nos dejaron en la cuadra de enfrente, y en la cuadra de la comisaría, la primera que bajó fue esta mujer. Entonces vimos que ella entró primero, y bueno, mientras estábamos esperando, supuestamente le estaban tomando declaración a ella, y nos decían en la puerta que después íbamos a poder pasar nosotras, y que íbamos a poder denunciar todo lo que había pasado, que nos quedemos tranquilas. Un tipo afuera, que supuestamente era policía, pero no tenía ni uniforme, nada, como que quiso relajar la situación, empezó a contar anécdotas, nos dijo que no nos preocupemos, que ya estaba todo aclarado, que ya se sabía que ya tenía mi celular, que yo iba a poder denunciar todo lo que me había hecho, no sé qué, que, bueno, que los que iban en el auto también nos habían dicho que la policía esta era una policía federal, que me quede tranquila, que ellos eran policía bonaerense, y que no tenían nada que ver, que no eran compañeros, y que, bueno, que había buenos policías también, como que confíe. Bueno, entonces en un momento, cuando estábamos esperando, llegan, gracias al cielo, gracias a Dios, llegan las dos amigas que me estaban esperando en Tigre, porque se enteraron de lo que había pasado, intentando averiguar si había pasado algo en el tren, y una mujer les contó de la situación que se había dado dentro del tren, porque ellos no se enteraron de lo que pasó después, pero sí dentro del tren. entonces ahí entendieron lo que había pasado, y se fueron hasta San Fernando a la comisaría, a ver si yo estaba ahí, y justo yo estaba en la puerta, esperando que me hagan pasar para hacer la denuncia, esa era la situación. Entonces les cuento lo que había pasado, y finalmente en un momento me dicen, bueno, pasa vos, y yo les digo, ya estaban mis amigas afuera, y yo les digo, ¿cómo? ¿pero no vamos a pasar juntas con mi testigo? Pues si yo tengo que declarar, yo necesito pasar con la testigo. Y me dicen, no, no, por un tema de COVID, vos tenés que pasar sola, no podés pasar con la testigo. Entonces, yo digo, bueno, pero, o sea, ella tiene que justamente atestiguar todo lo que yo estoy diciendo, somos dos personas, digo, tanto problema hay con que en vez de una, pasen dos, y bueno, la cosa se empezó a poner muy rara, sale la policía que me había agredido, a donde yo estaba, y me agarra, y me quiere hacer entrar por la fuerza. Entonces, yo ahí ya dije, esto está muy raro, obviamente, yo no iba a entrar por la fuerza, porque no estaba, no estaba cometiendo ningún delito, y les dije, que por favor, bueno, que me permitan ingresar con el testigo, que yo no quería denunciar, que eso no estaba bien, y que no iba a pasar sola. En un momento, nada, mis amigas me dicen, nada, como que pase igual, que nada, que haga caso, porque nada, probablemente como que confiaron, y bueno, yo sabiendo que estaban ellas afuera, accedí, no tendría que haberlo hecho, accedí a entrar al lugar. Bueno, cuando entro al lugar, me dicen, bueno, vení, espera acá, y me hacen pasar a un pasillo, donde, no quise mirar mucho, pero supongo que estaban los calabozos de ese lado, al aire libre, y me tenían ahí, supuestamente me tenían ahí, porque yo no tenía barbijo, ahora, ninguno, de los policías, que estaban ahí adentro, estaban usando barbijo, ni siquiera, la que me agredió, ni siquiera, la que me agredió, que está todo bien, yo lo celebro, chicos, pero a ver, me están llevando, supuestamente, para hacer una denuncia, por lo que pasó, después me entran, con todo el tema de COVID, y qué sé yo, después la misma policía, que me agredió a mí, en el tren, por no llevar barbijo, me quiere hacer entrar, sin barbijo, o sea, toda una locura, o sea, no tiene lógica, desde ningún lugar, donde lo mire, esto tiene lógica, y finalmente, lo que sucedió, es que, bueno, me dicen, sentate acá, vas a esperar, porque ahora, vos estás imputada, ¿qué le digo? Si yo vengo acá a denunciar, perdón, bueno, si ahora, igual, el fiscal ahora, te va también a tomar declaración a vos, yo le digo, no, pero yo quiero hacer una denuncia, no tengo por qué declarar, quiero hacer específicamente, una denuncia, contra esta persona, que me agredió, me dicen, bueno, no te preocupes, porque igual, en la declaración, vos vas a poder decir, toda tu versión, y qué sé yo, ok, digo, pero, ¿qué pasa? o sea, ¿estoy detenida o qué? No, no estás detenida, ok, entonces, ¿puedo salir? no, no podés salir, pero escuchame, ¿hay alguna orden de detención, impresa, que ustedes tengan, que me den? No, entonces puedo salir, pero yo quería salir, porque estaban mis amigas afuera, quería explicarles, mínimo, ponerlas al tanto de la situación, y se empezó a dar una situación muy fea, muy rara, porque desde el primer momento, yo voy por propia voluntad, en un móvil, con un testigo, para denunciar, y resulta que cuando me hacen ingresar, me convierto de pronto en una imputada, y en una retenida, contra mi libertad, sin siquiera una mínima orden de detención, una situación horrible, a todo esto, yo intento que por lo menos, me puedan ver desde la puerta, entonces, ¿qué hago? me salgo del pasillo, donde habían dicho que me siente, y me siento, al lado de la puerta de vidrio, cuando me siento ahí, por lo menos, para que vean el resto, lo que estaba pasando, cuando me siento ahí, no me agredían, ni nada, después en un momento, me hacen sentar en otro lugar, y yo digo, bueno, yo quiero salir, o sea, si no tienen ninguna orden de detención, si no tienen nada, yo puedo salir, entonces atino a abrir la puerta, y ahí me agarra, una mujer policía, que estaba dentro de la comisaría, me agarra de acá del cuello, me asfixia, como si fuese una delincuente, vieron cuando agarran a, no sé, alguien, qué sé yo, que tire un arma, no sé, o qué sé yo, me agarran como una delincuente, del cuello, y me empieza a ahorcar, yo le digo, pará, pará, yo no respondo, a ninguna de las agresiones, le digo, por favor, dejame, y en un momento, me quedo callada, y me quedo, tipo, no digo más nada, y ahí la tipa floja, y le digo, ¿qué haces? ¿te das cuenta que esto es, esto es ilegal, lo que acabas de hacer? Bueno, a todo esto yo estaba sin teléfono, así que nada de todo eso lo pude registrar, simplemente se los cuento para que ustedes estén al tanto de todo lo que pasó ahí adentro, después me voy a asesorar con un abogado para ver cómo puedo denunciar todo lo que pasó, voy a anunciar absolutamente todo lo que pasó, y a todo esto mi teléfono sería en posesión del jefe de la policía que decía que lo tenía él, y yo muchas veces se lo pedí y me lo negó, me dijo, no, hasta que vos no salgas, cuando vos salgas de acá te lo vamos a dar, siendo que esta tipa le había dado mi teléfono de manera ilegal al tipo este, bueno, una locura todo, si no, no, primero vamos a aclarar la situación, cuestión que la única que declara finalmente es la policía federal, yo en ningún momento, ni siquiera llegó ningún fiscal a tomarme declaración, yo escuché en un momento que le estaban tomando declaración a dos policías, que después me dijeron mis amigas que las habían visto entrar, porque yo todo esto no tenía visión de lo que estaba pasando del otro lado, pues me volvieron a sentar en la silla, y bueno, les estaban tomando una declaración a personas que después me encontraron mis amigas que no estuvieron ahí, porque les vieron las caras, y me dijeron que eran de la policía federal, y en el lugar del tren no había ninguna policía federal salvo la que me agredió, entonces empezamos a dar cabos, y creemos que esta tipa los llamó para que declaren falsamente, porque no estaban presentes, como para que le hagan a ella una cauchada de compañeros de la federal, entonces yo escuchaba todo lo que decían, y era todo mentira, obviamente, porque ni siquiera habían estado ahí, así que bueno, seguido de esto, me hacen esperar un montón de tiempo, a todo esto yo escucho que un abogado que habían logrado contactar a mis amigas, llama por teléfono a la policía, y no les querían pasar conmigo, nada, yo básicamente estaba incomunicada, cosa que también es ilegal, tenían retenido mi teléfono, y no dejaban que el abogado hable conmigo, así que bueno, después en un momento, que esto fue horrible, sinceramente fue muy feo, cuando esta policía me agrede, después de esa situación, me dice, bueno, te vamos a llevar a ver a un médico, digo, ¿por qué? ¿por qué es el procedimiento? todas las respuestas eran, ¿por qué así es el procedimiento? horrible, y me dice, ¿te vas a portar bien? ¿o te pongo las esposas? a lo que yo respondo, no, yo, no voy a hacer nada, lo único que quiero es que me muestren una orden, de por qué yo estoy detenida, y por qué me están llevando a hacer todo esto, algo por escrito, por lo menos, ¿tenés algo por escrito? y me repite, ¿te vas a portar bien? ¿o te pongo las esposas? yo, lo único que estoy pidiendo, es que para llevarme a cualquier lado, me tienen que mostrar algo por escrito, que hasta el momento, no me mostraron nada, si yo no estoy, acá, detenida, entonces puedo salir, no tengo que ir, en contra de mi voluntad, a ningún lado, bueno, todo esto, bueno, ahí directamente me dice, bueno, te pongo las esposas, y por la fuerza, me pone esposas, esposa, y me lleva, yo salgo, y ahí estaban mis amigas esperando, empiezan a decir, ¿a dónde se las llevan? ¿a dónde se las llevan? me meten adentro del auto, sin demasiada explicación, no le dicen a las personas, en el momento, por lo menos, a dónde me estaban llevando, y bueno, me llevan a un lugar, donde supuestamente, era un médico, no me revisó, en absoluto, absolutamente nada, me preguntó, si tenía lesiones, yo le mostré, las lesiones que, por lo menos ahora, sé que tengo, que son en el brazo, sobre todo, y finalmente, bueno, me tomó, bueno, me tomó eso, supuestamente lo notó, en su computadora, pero, a mí no me dio, ninguna constancia, de todo lo que había notado, o sea, a mí no me dio, ninguna copia, esto se lo entrega, a la policía, que me había tratado, bastante mal, que es la misma, que me había esposado, un horror, chicos, todo un horror, o sea, yo además, en el medio, intentando, o sea, nada, explicarles toda la situación, yo les chupaba un huevo, todo les chupaba un huevo, después a la vuelta, ahí estuvimos bastante tiempo, me llevan a la vuelta, el viaje era largo, y volvemos otra vez, yo ni siquiera sabía, dónde estábamos siendo, volvemos otra vez, al mismo lugar, a la comisaría, todo esto pasó, en la comisaría número 3, de San Fernando, cuando vuelvo a la comisaría, ahí me dicen, que me iban a fichar, y qué sé yo, estuve, no sé, dos horas, por lo menos, ahí esperando, nadie estaba haciendo nada, supuestamente, estaban esperando, órdenes del fiscal, con el cual, yo ni siquiera, pude hablar, o sea, toda la situación terrible, un ciudadano, sufre abuso policial, y termina imputado, por una policía federal, siendo que hubo, un montón de testigos, que presenciaron, todo lo que pasó, horrible, así que bueno, finalmente, después de mucha espera, y muchas llamadas del abogado, y finalmente, le agradezco, infinitamente, a Cristian, Rodrigo Iturralde, que, se acercó al lugar, a él, a todo esto, a mis amigas, no las dejaban pasar, y a él fue el único, que le dejaron ingresar, después hablan de, violencia de género, de papá, pero miren, cómo se comportan, o sea, al único, que dejaron pasar, fue un hombre, no dejaron pasar, ni al testigo, ni dejaron pasar, a, a Lola, ni a Laura, que eran mis amigas, que estaban afuera, no sé por qué, pero bueno, Cristian pudo pasar, pudo, por lo menos, ofrecerme algo, para tomar, este, yo igual, estaba, estaba tan angustiada, que no, no le quise, aceptar nada, este, así que bueno, nada, le estaba intentando, averiguar, cuándo me iban a largar, porque a todo esto, desde que yo ingreso a la policía, me dicen, esto en una hora se termina, esto en una hora se termina, al abogado que llamaban, en una hora sale, en una hora sale, mentira, porque estuve ahí un montón de tiempo, y además, no se los veía hacer nada práctico, básicamente, bueno, a todo esto, finalmente hacen, la, me muestran la imputación, me dicen que la tengo que firmar, para salir, creo yo, yo sin poder comunicarme, con mi abogado, firmo, me hacen, las huellitas, que el fichaje, que nunca jamás, en la vida, me lo hicieron, jamás, porque jamás, tuve una situación como esta, es la primera vez que me pasa, conozco que hay situaciones, de abuso policial, y si conozco, tengo un amigo, que incluso, lo amenazaron, se lo llevaron, bueno, situación aparte, sé que estas cosas pasan, pero nunca me imaginé, toda la situación, que pasó después, en la comisaría, y nunca había habido, jamás nada así, nada parecido, así que, bueno, ahí, ficho, y, me hacen entrega, después de, un montón de horas, me hacen entrega, mi teléfono celular, que lo tenía, bueno, de los, de los oficiales, entonces yo le digo, vos sabés, cómo llevó mi celular acá, o sea, vos sabés, que lo tenía ella, y eso no está bien, y le digo, vos lo sabés, entonces me dice, bueno, sí, nosotros, está todo bien, no tenemos nada que ver, te entendemos, después si querés, denuncia todo en fiscalía, pero nosotros no hicimos nada ilegal, bueno, eso, hay que ver, lo veré con mi abogado, si realmente no hicieron nada ilegal, pero yo creo que sí, así que no sé, veremos, de todas maneras, el trato en general, por lo menos fue bueno, más allá de las cosas que hayan hecho, que no hayan estado bien, y después, bueno, me devuelven mi teléfono, me hacen molestar a mi tía, a esta hora de la noche, para supuestamente constatar mi domicilio, si yo fuera una delincuente de vuelta, nada, me sacan foto, me piden color de ojos, una locura, este, nada, finalmente salgo, me encuentro con mis amigas, y ahí chequeo mi celular, voy a buscar el video, que había grabado cuando estaba bajo el tren, que es justamente cuando ella me tira al piso, y me agregue, yo seguía grabando, y el video, no estaba, solo los únicos dos días que están, es solamente, cuando ella se acerca, y yo empiezo a grabar desde el tren, después corto el video, cuando me baja el tren, por la fuerza, la vuelvo a grabar, cuando la vuelvo a grabar, ese es el video que, a mi más me interesaba, porque es ahí donde ella me empieza a golpear, y eso estaba en el video, y el video, actualmente no está, voy a averiguar formas de poder recuperarlo, sé que se pueden intentar maneras, porque no sé cómo lo habrán borrado, hay que ver, pero bueno, voy a intentar investigar, a ver si tengo alguna forma de recuperarlo, y si no, de encontrar los videos, que subieron en el Facebook, los vecinos que estaban ahí, que grabaron la situación, nada, horrible, una vez que estoy decidida, a defender mis derechos, me encuentro con una, bueno, con una corrupta, que hizo totalmente abuso de autoridad, abuso de fuerza, y yo digo, ¿cuánto más vamos a aguantar esto? Los ciudadanos de bien, yo sé que hay policías, que son muy pocos, hay que decirlo, lamentablemente son muy pocos, existen los policías buenos, existen, pero son pocos, acá en Argentina estamos muy mal, mal con la justicia, mal con el cuerpo policial, a mí me llegaron engañada, se dan cuenta que me llegaron engañada, a la policía, diciendo que yo iba a tener la oportunidad, de denunciar, y estando ahí, nunca me lo permitieron, y no solo no me lo permitieron, sino que me impedían salir, horrible, así que yo digo, basta, basta, dejemos de tolerar estos abusos de autoridad, gente, dejemos de ceder, porque cedemos en lo poco, y así van avanzando, y se creen, que se creen impunes, se creen que las cosas que hacen, no tienen consecuencias, que pueden estar por arriba de la ley, por arriba de cualquier cosa, por arriba de la constitución, por arriba de todo, ya sabemos que vivimos en una dictadura sanitaria, pero yo creo que tenemos que empezar, a cortar, a cortar con esto, de obedecer cada ley, obedecer cada decreto, cada resolución, no cada ley, son decretos y resoluciones que están por debajo, y que son injustos, y que no tienen bases, así que bueno, yo esto lo voy a hablar, por supuesto, con algún abogado, yo tengo un amigo que es abogado, pero si ustedes conocen alguno penal, que también quiera contribuir, más que bienvenido, voy a intentar comunicarme con abogados, por la verdad, e intentar, bueno, que puedan ayudarme, a ver hasta dónde, se puede hacer con esto, yo, no me voy a quedar callada, mucho menos después, de lo que me hicieron en la comisaría, en un momento llegué a decirle, a esta policía, que por favor me devuelva el celular, que no la denunciaba, pero que me devuelva el celular, y que se terminaba ahí, y no lo quiso hacer, así que bueno, nada, totalmente abuso de autoridad hasta el final, y ahora por supuesto que voy a denunciar todo lo que pasó, a todo esto, nada, mis amigas estaban esperando, porque nos íbamos a reunir, después de mucho tiempo de no vernos, estuvieron mis 12 amigas, que me iban a buscar a la estación de Tigre, esperando afuera de la comisaría, un montón de tiempo, o sea, nada, la testigo también, divina, se quedó ahí bastante tiempo, después una de mis amigas, la llevó, porque la verdad que, ya no tenía sentido que estuviera ahí, así que nada, esa fue la situación que pasé, en lo que quieran colaborar, acercándome datos de abogados, o pasándome números, me pueden escribir, por mensaje, por privado, y la cosa no se queda acá, yo supuestamente a partir del lunes, ya me puedo acercar a la fiscalía, a denunciar, vamos a ver si es cierto, porque todo lo que me dijeron en la policía, era mentira, así que vamos a ver si realmente, en la fiscalía, van a tomarme la denuncia, yo quiero hacer una denuncia, porque esto que pasó, es todo, es todo ilegal, es todo ilegal, y ridículo, ridículo, porque como les digo, ninguno de los policías, estaba usando barbijo, y eran varios, los que estaban en la comisaría, así que bueno, nada, voy a leer un poco los mensajes, reformar el procedimiento, y dejar evidencia de todo, danio moral, gracias Luciana, por los mensajes, bueno, hay leyes que limitan el poder de la policía, el tema es que pasa cuando no las cumplen, porque es lo que yo decía, ahí en la policía, a los policías que estaban ahí, ustedes entienden lo que pasó, ¿qué pasa? ¿un ciudadano queda desamparado totalmente cuando hay abuso de autoridad? ¿por qué le tomaron la declaración a ella? a mí no, y lo que me decían es, bueno, porque vos ahora sos imputada, entonces yo le dije, bueno, ¿por qué le tomaron primero a ella y no a mí? porque es policía, entonces yo le digo, ¿qué pasa cuando hay abuso de autoridad? no quería darte tu celular, no, no solamente no quería darme el celular, sino que decía que no lo tenía, que se me había caído, que yo sabía que lo tenía, porque me lo arrancó de las manos, o sea, una situación, disparatada, jamás me pasó algo así, la impotencia que tenía no les puedo explicar, ella diciéndome en la cara que se te había, no, se te cayó, qué sé yo, ¿por qué quería mi celular? porque sabía que yo la había grabado, y finalmente en la policía borraron el video donde ella me está agrediendo, así que nada, como les digo voy a intentar buscar el video en Facebook, porque me dijeron que hay gente que lo pudo grabar en vivo, todo por un barbijo, sí, todo por un barbijo, todo por un barbijo, mientras ellos no lo usaban, las policías mujeres chicos son en general, con las mujeres, las malas policías, no las buenas, son muy agresivas, los hombres no, porque como tienen miedo de que una mujer los denuncie, pero las mujeres sí, igual nunca me pasó nada así, y siempre estamos nosotros defendiendo a la policía, porque cuando las verdes las agreden, cuando tienen que ir a defender la catedral o algún lugar público, somos nosotros los que salimos a poner el pecho por ella, lamentablemente hay policías que venieran el uniforme, el policía tiene que estar para cuidar al ciudadano, no para agredirlo de esa manera, ni para hacer las cosas que esta mujer hizo, eso es totalmente a uso de poder, a uso de autoridad, bueno, nada, no vaya sola nunca, me dice Beatriz Reyes, Bea, lo que pasa es que yo fui con el atestigo justamente, a la policía, estando en la puerta es cuando no me quieren dejar pasar, como ya estaban mis amigas afuera, yo al principio no quería, y es cuando sale esta mujer de vuelta, intenta agarrarme para entrarme a la fuerza, y nada, tendría que haberme seguido negando, pero bueno, la verdad es que éramos todas mujeres, las que estábamos afuera, yo creo que si hubiera habido algún hombre antes, y no es por una cuestión de género, básicamente porque el hombre tiene la fuerza que nosotros no tenemos, chicas, es así, si hubiera habido algún hombre, esto probablemente no pasaba, o un abogado que en general le suelen tener un poquito más de respeto, y otra cosa es que como tenía en mi teléfono, yo además es mi herramienta de trabajo, y además ahí tenía el video, entonces yo, digo, si me dijeron que, que bueno, que haga la declaración, la denuncia, y que después me lo daban, confié, la verdad que, es ridículo que uno se tenga que cuidar tanto, con la policía que supuestamente está para cuidarte, pero bueno, de todo se aprende, es verdad, no tendría que haber entrado, de todas maneras, no es algo que no haya pensado, como les digo yo, al auto no me quería subir sola, le pedí por favor a alguien que me acompañe, y es cuando me acompaña la chica, la testigo, y no sé, también estando mis amigas afuera, me sentí un poquito más, segura de pasar, y como quería que todo se termine, rápido, e irme, que me entreguen mis cosas, hacer, si tenía que hacer la denuncia, hacer la denuncia, e irme, porque tenía además a mis amigas esperando afuera, nada, jugaron con eso, y a todo esto, mientras tenía mi celular, evidentemente estuvieron borrando, los videos que incriminaban a esta mujer, pero bueno, como les digo, tengo testigos, tengo, bueno, estas personas que dijeron que habían grabado, el vivo, tengo que ver de conseguirlo, pero estoy segura que en algún momento, lo voy a conseguir ese video, recen, para que yo pueda conseguir el video, porque, sería la única prueba en este momento, que tengo además de los golpes, y de la testigo, sería la única prueba física, el video que yo tengo para, para ir a la fiscalía, y denunciar lo que pasó. que yo tengo la segunda vez, para ir a la fiscalía, el video que va a hacer, y denunciar lo que avalecé a la fiscalía, luego a la fiscalía, y, 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 y. Gracias.